Hola que tal, bienvenidos a AdretecTV, ya ha visto el título del video MIUI 13, MIUI 14, tenemos fecha nueva, así es, nueva fecha para el posible lanzamiento de MIUI 14 y es muy pronto, en verdad, estamos a día 8, es muy posible que en 3 días tengamos MIUI 14 ya, la serie del Xiaomi 13 va a ser lanzada ahora el 11 de diciembre con imágenes oficiales ya del dispositivo, así es como se va a ver el Xiaomi 13, se ve bastante bonito el equipo, personalmente siento que está muy ancho, de nuevo, no quita que sea bonito, pero para mis gustos está demasiado ancho, dicho eso, la fecha original era el 1 de diciembre y vamos a tener MIUI 14 y este dispositivo, ahora va a ser para el día 11 de diciembre, entonces esto es muy posible que junto con el lanzamiento de este dispositivo, pues también tengamos la presentación de MIUI 14, de nuevo, Xiaomi como tal no ha anunciado nada, no es oficial que se vaya a anunciar MIUI 14, pero originalmente iba a ser así y siempre ha sido así, entonces no hay razón para creer algo distinto, aquí tenemos unas imágenes oficiales del Xiaomi 13, dime qué opinas, se ve bastante bonito, insisto, pero para mí sí está demasiado, o sea, yo la verdad si veo el equipo como que muy ancho, aunque me gusta la manera en que están hechos los bordes, sabes, brillositos los marcos, el módulo de la cámara trasera pues está interesante, tapas, hay diferentes estilos de tapas en estos dispositivos, tenemos algunas, si no me equivoco, de cerámica y algunos de tapas traseras de piel, entonces pues está curioso el diseño, tiene marcos delgados, la pantalla claramente se ve y el equipo también es bastante, bastante delgado, aquí tenemos otra imagen, entonces ya tenemos las imágenes oficiales del Xiaomi 13, ya tenemos también pues directamente la manera en que se va a ver este dispositivo, la fecha del 11 de diciembre, esperemos que en esa fecha se presente MIUI 14 y si es así, es muy posible que a las dos semanas de eso tengamos ya alguna noticia sobre MIUI 14 Global, de nuevo no lo estoy asegurando porque pues nadie puede asegurar algo todavía, lo cierto es que MIUI 14 ya prácticamente está aquí y la versión global creo que sí va a llegar mucho más temprano que el año pasado lo que llegó MIUI 13, dime qué opinas de este dispositivo abajo en los comentarios, dime si estás ansioso por ver la lista oficial de MIUI 14 Global, recuerda que aquí en el canal te voy a tener toda la información conforme vaya saliendo día con día, así que para que no te pierdas de eso, suscríbete con el botón rojo que está abajo y activa las notificaciones con la campanita, así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal e insisto, tenemos videos nuevos todos, todos los días, te veo más tarde con un video hablando sobre la importancia de que tengas un celular listo para actualizar a MIUI 14, en caso de que sea el que vas a actualizar y por qué deberías de en verdad estar emocionado por esta nueva actualización, es todo y te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV.